de estar acá en la casa de Dios y poder compartir lo que sé que Dios ha puesto en mi corazón para declararles esta mañana a ustedes. Yo no sé si usted está como yo, pero yo en el transcurso del culto ya me doy por bendecido. Dios me ha ministrado hoy de una manera maravillosa y me hace, me hace, ahí me salieron lágrimas ahí y los hombres no lloran, pero yo sí lloré. No, no, no me hagan caso, los hombres lloran. Pero la última canción que cantaron o con lo que ministró el grupo de música me transportó a ese tiempo que va muy ligado al mensaje que Dios puso en mi corazón hoy, ese desierto. A veces la gente cree que cuando uno está acá tiene una vida como de rosas y que nada pasa, pero también somos vulnerables y hemos pasado situaciones difíciles y cuando cantaba esa canción recordaba uno de los tiempos más difíciles que viví. junto con mi familia y este, verme aquí hoy, me saca lágrimas. porque el que esté aquí yo hoy es solamente gracia de Dios. Y como decía ese canto, si hasta aquí su mano me ha ayudado, yo no voy a volver atrás. Se lo aseguro y por su fuerza y por su ayuda y por su guía y por su amor, su perdón, su misericordia, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Así que vamos a compartir el mensaje de hoy que tiene este título exactamente, el mensaje del desierto. Son esos momentos que usted y yo hemos atravesado o estamos atravesando o iremos atravesar y que no queremos pasar. Nadie quiere pasarlo, ninguno queremos pasarlo, pero hay que pasarlo. Y vamos a hablar de ese tema en este momento. Vamos a hablar primero para que sea Dios guiándonos en este tema, atesorando el mensaje y poniéndolo en práctica. Padre Celestial y buen Dios, gracias te damos por este momento. Gracias te damos por traernos a tu casa. Gracias por la administración de tu espíritu, por tu presencia en este lugar y por permitirnos adorarte, alabarte con libertad, mi Señor. En este momento, mi Señor, abrimos nuestra mente y nuestro corazón y nos declaramos tierra fértil para que la semilla con tu palabra que vas a sembrar hoy de fruto real y permanente en nuestra vida, mi Dios. Y que verdaderamente, Señor, sea puesto por obra en nuestro diario vivir. Gracias de antemano por lo que harás en nuestra vida a través de esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La vida del cristiano tiene un parecido mucho a nuestra vida académica. Se lo voy explicando. Cada vez que usted y yo atravesamos una situación, son materias que tenemos que aprobar para poder seguir creciendo. ¿Cuántos quieren crecer en Dios? Ok, pues tenemos que ir aprobando materias. Esto es como cuando uno entra a la escuela. El promedio de escuela y colegio para ir a la universidad es un promedio de 11 a 12 años. Si tengo un técnico de 12 años, ¿verdad? Nadie que está en la escuela, sin importar la edad, porque hay gente que por madurez empieza a sacar la escuela. Nadie que está cruzando las materias de escuela puede decir que para el otro año va a ir a la universidad sin haber pasado por el colegio, ¿cierto? Nadie que está en el colegio y está cruzando tercer año puede pensar que el próximo año va a ir a la universidad si no ha cumplido los dos o tres años que siguen del colegio. Por fuerza hay que cruzarlo, ¿sí o no? Hay que hacerlo por fuerza. Es ley académica. Nadie puede llegar a la universidad si no ha pasado por la escuela o el colegio. El promedio de escuela y colegio, dije, son de 11 a 12 años. Yo duré 19 años por llegar a la universidad, porque aunque pasé la escuela muy bien, bueno, pasé la escuela, cuando llegué al colegio, mi indisciplina, mi vagancia, mi responsabilidad me impedían aprender bien. Entonces, dos materias siempre fueron caóticas para mí, español y matemáticas. Y entonces, cuando yo logré pasar séptimo en convocatorias, en segundo perdí español y matemáticas y otras más que no me pidieron poder ir a convocatorias, tuve que repetir. Pasé de segundo, de segundo año, colegio, octavo, ¿verdad? Después pasé a noveno, me volví a quedar, repetí noveno, pasé a cuarto, me volví a quedar, pasé a quinto, me volví a quedar, pasé a quinto y duré unos tres años más con el bachillerato. Es que me gusta estudiar. Lo que era una carrera de once años para llegar a la universidad, a mí me costó diecinueve más tres de bachillerato, o sea, veintiún años. La vida del cristiano es igual, mi amado, es igual. No podemos avanzar si no hemos aprobado algunas materias en nuestra vida. Y a esto vamos. Y vamos a agarrarlo desde el principio, haciendo una ilustración con lo que es el pueblo de Israel, que es una historia muy conocida para todos nosotros. Vean esto. El libro de Éxodo 12.40 dice literalmente, El pueblo de Israel había vivido cuatrocientos treinta años en Egipto. De hecho, fue precisamente el día en que se cumplían los cuatrocientos treinta años que toda esa gran multitud salió del, esa gran multitud del Señor salió de Egipto. Ahí, la primera fase nuestra es que ustedes y yo, por muchos años, estuvimos esclavos al pecado, ¿sí o no? Porque ¿quién nació así como que inmaculado? Ninguno, ¿verdad? Todos en un tiempo determinado estuvimos esclavos del pecado, hasta que llegó un día en donde alguien nos habló de Cristo, en donde Dios nos ministró, y usted y yo, por fe, abrimos nuestro corazón a la salvación. Entonces, pasamos de esa esclavitud exactamente a la libertad que Cristo nos da. Ahora, este es el primer paso que nos pusimos ahí. Es estar en vida de esclavitud y llegar a la verdadera libertad en Cristo. Que esta es la que todos hemos pasado, ¿cierto? Todos nos hemos pasado. Si hay alguno acá que aún no ha aceptado Cristo, todavía está en la parte de la esclavitud, y hoy es una buena mañana para que diga, quiero pasar a la libertad que sólo Cristo puede dar. Amén. Porque nosotros que hemos pasado la libertad, hemos experimentado lo bello que es vivir para Cristo. Ahora, esto lo hizo el pueblo de Israel. Fue lo primero que hizo. El pueblo de Israel tuvo la bendición de que en la gracia de Dios envía a alguien llamado Moisés que los lleva a salir de Egipto. Ahora, cuando salen de Egipto, viene la promesa de bendición. Insisto, esto es lo que a usted y a mí nos ha pasado. La promesa de una fidelidad de un Dios que prometió estar siempre con nosotros. ¿Qué es lo que dice el libro de Éxito? Dice, el Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. ¿Cuándo la quitó? Nunca. Significa que Dios se mantuvo fiel para cuidarlos de día y de noche. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo en el corazón, pasamos de esclavitud a libertad. Y esa promesa llegó sobre nosotros. Ha de cuidarnos de día y cuidarnos de noche. Amén. Hasta ahí todo va bien. Y entonces nos aforzamos a la promesa que declare el libro de Mateo. Y aquí, yo estaré con ustedes, ¿cuándo? Todos los días. No unos cuantos, sino todos los días. Y dice que hasta el fin del mundo. ¿Saben por qué hasta el fin del mundo? Porque cuando sea el fin del mundo, ustedes y yo estaremos con Él para siempre. Significa que todos los días, Él ha prometido estar con nosotros. Y lo que Dios promete, lo cumple. Hasta ahí estamos nosotros en escuela. Muy bien. Hemos aceptado a Cristo. Hemos aceptado su libertad. Y no sé si usted conoce personas que empiezan a estudiar y renuncian. Y se van y dan marcha atrás. He conocido personas que han aceptado a Cristo y no duran ni una semana, ni un mes, y dan marcha atrás. Porque se han creído falsas noticias de aceptar a Cristo. Alguien les vendió humo en lugar de evangelio verdadero. Y les hacen creer que cuando usted acepta a Cristo, se le acabaron los problemas. Parecen esas, esas, esas ventas de televisión. Acepte a Cristo y nunca más tendrá problemas. Nunca más se enfermerá. Esto es mentira. Estas falsas noticias de que nunca tendremos problemas, enfermedades, dificultades, o aflicciones. Es mentira. Ustedes y yo somos hijos de Dios. Los de allá que no han aceptado a Cristo aún no son hijos de Dios. Tienen problemas. Nosotros también tenemos problemas. Tienen dificultades. Nosotros también pasamos dificultades. Pasan enfermedades. Nosotros pasamos enfermedades. La idea de que cuando uno acepta a Cristo no va a tener todo eso es una falsa noticia. Y cuando alguien es engañado para aceptar a Cristo con falsas noticias, cuando se encuentra con la realidad, da marcha atrás. Así que, un tip, hablemosle de Cristo a la gente, pero con la verdad. No los engañemos. Dijo alguien, usted quiere tener un matrimonio sin problemas, sin dificultades, sin necesidades. ¡Sí! No se case entonces. Los que estamos casados entienden de lo que les digo. Porque mi esposita hoy no está, mi esposita hoy no está porque anda en un funeral de una tía. Pero mi esposita, yo digo que después de Dios es el mejor regalo que Él me ha hecho. Pero que hay que luchar, hay que luchar. Y ella también tiene que luchar conmigo, más ella que yo. Pero y otro dijo, usted quiere tener hijos que no ensucien, que no desordenen, que no hagan problemas. ¿Quiere tener hijos así? No tenga hijos. Porque los hijos acarrean. Yo tengo unos hijos para mí ejemplares. Sirven a Dios, aman a Dios, testifican de Dios, son muy respetuosos, pero estas canas, no, 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 no. Cada una de ellas lleva su nombre. Y usted sabe, mi amado, por qué usted y yo pasamos problemas siendo cristianos o no siendo cristianos. ¿Por qué pasamos problemas, enfermedades, dificultades y aflicciones? ¿Saben por qué pasamos esas situaciones? Porque usted y yo estamos vivos. Y si estamos vivos, mi amado, significa que tenemos que atravesar esas situaciones de cualquier persona viva. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, seguimos estando vivos. La diferencia es que ahora vemos los problemas, las dificultades, las enfermedades y situaciones difíciles con otros ojos. Antes lo víamos con la desesperación humana de qué hacemos ahora. Ahora lo vemos con la esperanza de ¿Qué vas a hacer tú ahora? ¿Y Él hará? Y esa es la vida nuestra, esa es la vida de un cristiano. Entonces, ustedes y yo pasamos la vida del cristiano en una academia divina, en la academia de Dios, donde tiene sus diferentes materias que usted y yo tenemos que atravesar. Vean, hay personas que no han aprobado materias fáciles. Yo, aunque ustedes no lo crean, yo me quedé en todo. Pero aunque no lo crean, también me quedé en educación física. Y eso que yo siempre he sido así medio deportista y que juego bola, básquet, corro y todo. Y yo estaba en la argolla, digo, en la selección del colegio de fútbol. Entonces, yo me llevaba muy bien con el profesor de física y yo le decía al profesor de física, es que ir a hacer esa gimnasia, no, 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 ya no quiero. Entonces, me decía el profesor, no, no, él decía que yo era bueno, no, no, como ustedes lo de hacerle este, no traiga uniforme, ahí yo le pongo la justificación, solo el día que haya que correr se trae el uniforme, que es el examen de educación física, se trae el uniforme. Genial. Y en física nunca iba, a menos que hubiera mejenga, nunca iba yo y pasaba. El día que era la, le llamaban la prueba Cooper, que era correr, ¿verdad? Diez vueltas, creo que eran, no sé cuántas, alrededor de la plaza, este día se me olvidó traer el uniforme, se me olvidó qué sería la prueba Cooper y yo llegué, ay profe, se me olvidó, se me olvidó traer el uniforme, tranquilo, tranquilo, no se preocupe, genial, ¿verdad? Cuando dan las, los resultados, estoy quedado. Le digo yo, profe, pero me está dejando en física, sí, pero por qué, si hay argolla, se le, usted y yo, sí, pero no trajo el uniforme el día del examen, ¿y qué quiere que haga? En febrero viene a correr, yo está loco, me hizo ir a febrero a correr y todos con el uniforme, los que iban a hacer examen con el uniforme y yo con el uniforme físico ahí, y yo corriendo solito ahí en la plaza, hasta ahí me quedé. Hay gente que en materia fácil es aparentemente para algunos la desaprueban y aunque ustedes no lo crean, hay cristianos que no han aprobado la felicidad y el gozo en Cristo, no lo han aprobado todavía, porque su felicidad todavía depende de cuánto tenga su billetera, su felicidad depende todavía en cómo estén las situaciones en casa, su felicidad depende en si ya tiene el trabajo o el estudio concluido o el sueño alcanzado y cuando la felicidad está puesta ahí, dice Dios, no ha aprobado todavía, no ha pasado esta materia, ¿cuándo la va a pasar? Cuando este hombre o esta mujer entienda que su felicidad depende de mí, dice Dios. Entonces, no importa si tengo o no tengo, no importa si alcancé mi sueño, no lo he alcanzado todavía, no importa si las cosas van bien o no van bien, yo soy un hombre y usted dice, yo soy una mujer, dicen ellas, que vivimos en el gozo de Dios. Cuando usted y yo vivimos así, dice Dios, ya aprobó esta materia de gozo y de alegría, que diría uno, es una materia muy sencilla y fácil de pasar, pero no todos la pasan, porque aún no han entendido, no han entendido que el gozo y la felicidad tiene nombre y se llama Jesucristo. Muy bien, el pueblo de Israel está exactamente viviendo el momento de alegría, el momento de haber aceptado la libertad, salen de Egipto y salen con toda la providencia que le da Egipto, salen contentos, salen cantando y salen alabando a Dios por la libertad que les dio. Al frente tienen el mar rojo y atrás viene el ejército de Egipto con el plan de matarlos a todos. El pueblo de Israel vio todos los milagros que Dios hizo en Egipto, inclusive vieron el ángel de la muerte pasar matando a todos los primogénitos, pero no les tocaron a ellos, ellos deberían haber dicho si hasta aquí como la canción si hasta aquí me ha ayudado no vuelvo atrás, deberían haber dicho eso, pero ante esa prueba vean lo que dicen los israelitas, es preferible ser esclavo en Egipto que morir en el desierto. Acaban de ser liberados por el mismo Dios, protegidos por el mismo Dios y en la primera prueba quieren tomar la decisión de volver atrás. Y usted y yo hemos conocido cristianos, han aceptado a Cristo y en el primer problema, en la primera dificultad han decidido volver atrás a la esclavitud. Pablo dijo que usted y yo somos de los que no vuelven atrás. Amén. Que sea una consigna nuestra, usted y yo no somos de los que volvemos atrás, sino de los que vamos hacia adelante. Esto fue lo que hizo el pueblo de Israel, pero bueno, está bien, tomémosle en cuenta que están en clases todavía. Entonces Dios le da la directriz a Moisés, levanta su vara, el mar se abre y ellos cruzan en seco. Una gran victoria. Viene el ejército egipcio detrás de ellos y Dios los cubre con agua y los mata a todos. Y Moisés les dijo, ese ejército que ustedes ven detrás de ustedes, nunca más los van a volver a ver. Y Dios le da la libertad completa al pueblo de Israel. Pero amado, ojo acá, porque aquí entramos al meollo del asunto, ojo acá, después de cruzar el mar rojo, ¿a dónde cree que se dirigía el pueblo de Israel? Al desierto. Es aquí donde yo digo que se nos tiene que salir la idea de que la vida del cristiano es solo color de rosa y de que no hay problemas ni dificultades. Porque después de una gran victoria como esta, el pueblo de Israel va para el desierto. Y el mensaje va dirigido directamente acá. ¿Cuál es el mensaje de su desierto y de mi desierto? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar con desiertos? Hay cosas que Dios nos permite atravesar y que usted y yo no queremos atravesar. ¿Qué es un desierto? Cuando hablamos de desierto para que quede claro, un desierto es cuando estamos atravesando una etapa difícil en nuestra vida por un periodo largo. ¿Qué usted dice? Esta quincena no me alcanzó. Estoy pasando un desierto económico, pero la otra quincena me levantó. Eso no es un desierto. Eso fue que la quincena pagó deudas o administró mal y ya está. La otra quincena tiene plata. Achú, esto no de... Estoy pasando un desierto espiritual. El coronavirus, el coronavirus, dicen la gente. Eso fue que el polvo, alergia y eso no, ya está. Cuando hablamos de desierto es cuando pasan semanas, meses o años en una misma situación en donde no podemos salir. Es ese que dice no es posible que ya tenga años viviendo una escasez económica a pesar de que diezmo, a pesar de que ofrendo, a pesar de que hago todo lo esfuerzo, estoy pasando una crisis económica, pero ya llevo mucho tiempo. Esto se convierte en un desierto espiritual. Es esa persona que dice por más que oro y ayuno y todo, en mi casa siguen habiendo problemas, discusión con mis hijos, con mi esposa, entre ellos. Es un puro pleito en casa y ya tengo meses con este problema y estas diferencias en casa. No es que hoy peleamos y mañana estamos contentos. No es que ya lleva tiempo y tiempo y tiempo. Es ese que ha estado buscando trabajo y no es que lleva quince días de desempleo, que ya lleva meses, de meses y años de desempleo. está atravesando un desierto en ese momento. Que díganme, ¿quién de nosotros quiere pasar por algo así? Nadie. Ninguno de nosotros quiere pasar algo así. Ni en el área económica, ni en el área sentimental, ni en el área familiar, ni en el área social, ni en el área académica, ni en el área espiritual. Los desiertos no es algo que queramos pasar, pero mi amado, entiéndame esto. Yo lo entendí a la fuerza. No es que queramos pasarla, pero tenemos que pasarla. Yo no quería recibir matemáticas, odiaba matemáticas. Bueno, odio matemáticas. Todavía no la entiendo. No me gustaba, nunca me gustó matemáticas, pero tenía que pasar matemáticas y quería pasar de año. Y es eso de que el que no quiere dos tazas, ¿cómo es? El que no quiere sopa, dos tazas. Veanla. Gracias, mi amadita. El que no quiere caldo, todas dos tazas. Vean lo difícil. Odiaba matemáticas todo el año. Me quedaba. ¿Y qué tenía que ir a hacer a convocatorias? Pasar matemáticas. Tenía que estudiar matemáticas. Y hasta que no pasara matemáticas, no podía cruzar al siguiente nivel. Los desiertos no es algo que nosotros querramos, pero hasta que no crucemos el desierto, no podemos pasar al otro nivel. ¿Qué es la materia que se ve en el desierto? ¿Qué es lo esencial del desierto? Porque si no fuera importante, Dios no nos mete ahí. Dios no nos permite pasar ahí. Pero si quiere que pasemos por ese sector, es porque algo nos quiere enseñar. Y los dos puntos que nos quiere enseñar ahí son fe y obediencia. Es fácil tener fe cuando todo marcha bien. Es fácil ser obediente cuando lo que se nos pide no es difícil. Pero cuando estamos en un desierto, la fe y la obediencia, mi amado. Si alguien alguna vez, insisto, le vendió humo y que ser un hombre de fe y muy obediente es muy fácil, lo engañaron. Yo me pongo de ejemplo, mi amado. Tener fe y ser obediente no es fácil. Cuando Dios nos pide dejar algo que amamos y que nos gusta y que no queremos soltar, qué difícil. Cuando todo se ve oscuro y no se ve por donde salga la luz y Dios te dice ten fe, qué difícil. Y vean lo importante que es esto que, vean lo que dice Dios acerca de la fe. Sin fe, ahí no dicen en Hebreos 11.6, no dicen que sin fe difícilmente vas a agradar a Dios. Ahí no dicen que sin fe casi, casi que no vas a agradar a Dios. Dicen que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, al atravesar el desierto lo que Dios está alimentando y fortaleciendo es la fe que a Él le agrada y con la que usted y yo buscamos agradar a Dios. Entonces, es importante pasar el desierto. Y con obediencia, vean qué rudo con la obediencia. Dice el libro de 1 Samuel 15.23 Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como la idolatría. Pero yo no tengo ídolos, pero si es desobediente. Pero yo no creo en los brujos, pero si no es desobediente, si es desobediente. Vean lo importante que es la fe y la obediencia para Dios, que tiene que hacernos cruzar etapas difíciles para fortalecer esa área, para que usted y yo aprobemos esa área, si no, no podemos avanzar de nivel espiritualmente. Conozco personas que están deseando servir a Dios y tienen un corazón amante de Dios. Pero uno los escucha y su fe no es tan clara. Uno los escucha y su obediencia no es tan recta. Yo no estoy diciendo que el que yo esté aquí soy el hombre más super fe y lleno de obediencia. No, porque Dios todavía me está aprobando y está trabajando en mí. Esto es para mí y para todos. Pero hay personas que usted les ve y en la obediencia espiritual todavía les falta mucho, pero quieren avanzar. Pero mientras no aprueben esa materia no van a poder avanzar. Mientras usted y yo no aprobemos la materia del desierto no podremos avanzar. Quiere servir a Dios, quiere hacer cosas grandes para Dios, hay que aprobar las materias del desierto. Un día estuve en una película y me gustó la frase que decía esa película porque, insisto, en el desierto es el lugar donde menos queremos estar pero tenemos que atravesar. Y decía esta frase en la película, el maestro habla mientras enseña pero el día de la prueba guarda silencio. Es eso de que usted está en examen y el maestro o el profesor ¿qué hace? Solo está viendo un profesor responsable, ¿verdad? porque yo tenía uno que me soplaba todo. De hecho no me ayudó nada, era de español pero un profesor responsable lo que hace es ver lo que está haciendo el alumno pero está en silencio. ¿Por qué? Porque en el examen usted tiene que empezar a aplicar lo que en teoría ya aprendió, ¿sí o no? Pues esos momentos del desierto Dios guarda silencio para ver si usted y yo aplicamos lo que en teoría ya hemos aprendido. Por eso es bueno leer y estudiar la Biblia. Por eso es bueno vivir en oración todos los días. Por eso es necesario congregarnos cada día que haya actividad en este lugar. Porque esas son nuestras clases con el maestro. Esa es la manera en que Dios nos enseña para que cuando llegue el momento sepamos aprobar la materia. Aprobar el examen. El pueblo de Israel tenía problemas con el aprendizaje. Un consejo y lo puse ahí un consejo. Mi amado cuando usted y yo estemos en el desierto no nos quejemos porque la queja no ayuda. La queja no convence al maestro. Es eso de que se está en pleno examen y no entiende esa pregunta profe, profe esta pregunta no se vale porque no me acuerdo de esta pregunta. Usted le enseñó por más que llore y diga el profesor va a estar si la sabe conteste si no déjelo en blanco. No, no, pero no yo voy a apelar esto. Apele, diga lo que diga el examen está puesto para que lo llene. Entonces cuando estamos atravesando estos desiertos espirituales mi amado y mi amada no nos quejemos por el contrario cuando usted y yo estamos atravesando es cuando tenemos que orar tenemos que alabarlo y tenemos que que servirle es lo que tenemos que hacer en medio del desierto en medio de esa prueba difícil que estamos atravesando es cuando tenemos que orar es eso que yo siempre he dicho estoy pasando una situación difícil y no tengo ganas de orar es cuando más tengo que orar no quiero leer la Biblia hoy es cuando más tengo que leer la Biblia no, no con esta situación no quiero ir a la iglesia es cuando más me tengo que congregar porque como estoy pasando una situación difícil un desierto espiritual ahí es cuando más tengo que acercarme al maestro es cuando más tengo que buscar de Dios es la única forma Israel era bueno para quejarse ya salieron vieron la mano poderosa de Dios ya los libros de Egipto están en el desierto y tienen hambre y empiezan a quejarse y a quejarse y a quejarse y dice el libro de Éxodo 16.3 hubiéramos preferido que el Señor nos matara en Egipto al menos allá teníamos comida ay mi amado yo hubiera sido Dios en aquel tiempo ni las cucarachas se salvan uno lo ve con risa ahorita pero muchas veces somos así Dios en tiempo atrás ha provisto en medio de nuestra necesidad y cuando estamos pasando un problema en necesidad Señor porque me abandonaste y yo me imagino a Dios como y ya está dio dolor de cabeza pero Dios es paciente y entonces le enseña al pueblo de Israel que Él va a cuidar de ellos como lo ha hecho desde que estaban en Egipto y les probé maná del cielo y cuando se cansaron del maná porque se querían quejar de otra cosa les envía codonices para que coman carne ahí digo yo Dios es que siempre nos va a proveer pero el pueblo de Israel sigue quejándose en media prueba y dice Éxodo 17 3 ¿por qué nos sacaste de Egipto para matarnos de sed a nosotros a nuestros hijos y al ganado? dígame si Dios no es paciente con nosotros pero como están en clases Dios les permite la queja y les da de una piedra que brote agua para que se hacen su sed les está enseñando que van a tener que depender de Él que tienen que confiar en Él que este desierto que están atravesando lo van a lograr atravesar en Él es lo que les está enseñando entonces ustedes y yo tenemos que retroalimentarnos con la palabra y lo que ha hecho Dios en tiempo atrás para entender que ustedes y yo dependemos de Él y que cualquier situación difícil la vamos a atravesar con Él no con nuestras fuerzas nuestras ideas sino con Él esas son las clases con el Maestro para que cuando venga ese momento podamos atravesar ese desierto y si estamos en un desierto poder llegar a terminar con ese desierto Israel estaba siendo instruido por Dios en el desierto viene la hora de la prueba viene el examen dice Dios ya les he enseñado que dependen de mí que los voy a cuidar les puse una nube para que el sol no los queme le puse una columna de fuego para que el frío no los mate les di alimento cuando tenían hambre les di agua cuando tenían sed les he cuidado todo el camino ya fueron las clases ahora viene el examen y el examen es este el día de la prueba el pueblo de Israel números 13 1 y 2 y Jehová habló a Moisés diciendo envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán la cual yo doy a los hijos de Israel esta es la prueba este es el examen hasta aquí los he cuidado hasta aquí los he protegido allá delante en una tierra que está con gente ya habitada gente mala eteos hititas cebeos cebuceos son gente mala van a tener que entrar ahí vayan examínenla porque esa es la tierra que les voy a dar van a llegar a la universidad ahora sí entonces envían gente para que la examinen ustedes conocen la historia después de pasar tiempos con clases con el maestro se supone que tenían que haber herido 12 espías pero ojo si leemos clarito decía vayan y examinen la tierra vayan y reconozcan la tierra en qué momento Dios está preguntándoles si les parece la tierra si les gusta la tierra en qué momento Dios le está diciendo envía unos hombres ahí para que vean si les parece si no pues buscamos otra no no vayan y reconozcan la tierra que yo les doy a los hijos de Israel ya sólo el hecho de que vayan y la promesa de que esta es la tierra que les voy a dar y ellos aplican las clases con el maestro significa que iban vean y que tierra más buena de verdad aquí fluye leche y miel vean esas frutas esta es nuestra tierra vamos a contarles lo lindo donde vamos a vivir pero el pueblo de Israel tuvo un problema las clases con el maestro llevaban esto ojo protección cuando tuvieron problemas con el ejército de Egipto fidelidad con la nube y el fuego providencia con alimento y agua y perdón recuerdan lo del becerro de oro hasta perdón les enseñó todo esto les dio Jehová al pueblo de Israel para que cuando llegara la prueba no tuvieran ni el más mínimo temor de poder tomar el regalo que Dios les estaba dando en ese momento pero la respuesta de ellos fue así y se quejaron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud ojalá que terco es que ganas de morir eran suicidas ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto ojalá muriéramos el ser humano el ser humano es terco cabezón usted y yo saquémonos de ese saco salgámonos de ese saco no seamos tercos ni cabezones lo que Dios promete lo da en su tiempo perfecto no nos quejemos no nos quejemos contra Él no nos quejemos de los hermanos del pastor del grupo no nos quejemos de nadie creámosle a Dios la promesa estaba esta es la tierra que yo les doy y ellos dicen mejor muramos en Egipto insisten en volver en Egipto y si no se puede volver a Egipto pues muramos aquí en el desierto ¿qué significa? reprobados no pasaron el examen cuando yo llegaba a ver la lista de los que pasaron con vacatorias yo veía mi nombre ahí bien lindo reprobados y significa que tenía que volver a cruzar el año que ya había cruzado con razón mi mamá me pegaba tanto los teólogos dicen que el camino del mar rojo cruzando el desierto hasta la tierra de Canaán tenía que durar de mes a más y medio máximo 40 días pero como reprobaron el examen ¿qué tenían que hacer? repetir otra vez reprobados otra vez reprobados otra vez reprobados otra vez 40 años 40 años caminando por el desierto y la palabra enseña que hasta que no muriera esa generación incrédula no iban a entrar a la tierra prometida no es que nuestro desierto va a durar 40 años eso es decisión suya y decisión mía pero significa que el desierto lo tendremos que repetir una y otra vez hasta que aprobemos la materia de la fe y la obediencia a veces podemos pensar que pensando así híjole está largo mi desierto entonces porque como me cuesta ser obediente a Dios como me cuesta creer sus promesas entonces si está largo el desierto pero si un día como hoy usted dice yo no quiero cruzar el desierto tanto tiempo a partir de hoy empezaré a creerle más a Dios a partir de hoy me pararé como hombre y como mujer y ser obediente a su palabra aunque cueste a menos que usted quiera vivir en el desierto tenga claro esto mi amado el desierto no es un castigo de Dios compréndalo mi amado porque hay gente hay gente como los amigos de Job amigos así para qué verdad que en lugar de animarlo le echaban la culpa a él esto te está pasando por pecador cuando estemos cruzando un desierto mi amado no vea esto como un castigo que hoy se le vaya en la mente en el corazón grabado que los desiertos no son castigos son clases pruebas con el maestro para ser mejores y subir de nivel espiritual vean se los doy clarito y una vez lo dije aquí en algún lado lo dije en nuestra mesa no falta comida confiamos en Dios aun cuando hemos pasado la escasez sabemos que siempre hay comida por qué porque ya pasamos esa prueba pasamos un tiempo de necesidad y vivimos la mano de Dios trayendo alimento a casa yo ya no vuelvo a desconfiar de Dios yo sé que siempre habrá comida en casa porque esa materia ya la probé pero si sigo desconfiando de Dios le aseguro que seguiré luchando con la necesidad en casa mi amado aprobemos la materia de fe y de obediencia para que crucemos ese desierto vendrán otros pero son otras pruebas y no es castigo ni son eternos los desiertos no son eternos tienen su fecha de caducidad su fecha límite su fecha de terminar cuando usted y yo aprobemos la fe y la obediencia delante de Dios y no es que al cruzar ese desierto ya somos 100% llenos de fe 100% obedientes no aprobamos esa materia vendrán otros desiertos y habrá que aprobarlas en esa área también por eso les digo puede ser una área social económica financiera sentimental laboral lo que sea depende en la área que estamos pasando es la que vamos a aprobar en la parte mía de la providencia yo ya la aprobé y yo sé que con Dios todo lo tengo y nada me va a faltar pero hay otras áreas que todavía Dios tiene que tratar conmigo y no les cuento para que no me juzguen son enseñanzas y momentos para crecer ese es el desierto los desiertos pueden cambiar mi amado pero sabe que es lo que nunca va a cambiar lo que Jehová le prometió a Israel cuando salieron de Egipto y es que nunca iba a quitar de su lugar la columna de fuego la columna de nube ni la columna de fuego mi amado y mi amada los desiertos pueden cambiar pero su promesa no va a cambiar y estará con nosotros de día y estará con nosotros de noche estará con nosotros cuando haya abundancia y estará con nosotros cuando haya escasez estará con nosotros cuando todo marcha bien y estará con nosotros cuando las cosas no marchan bien estará con nosotros cuando hay salud y también estará con nosotros cuando hay enfermedad porque su promesa no va a cambiar porque su nube estará con nosotros su columna de fuego estará con nosotros de día y de noche porque él prometió estar con nosotros todos los días hasta el final del mundo póngase de pie yo lo he contado muchas veces y no me cansaré de contarlo pero yo vi como estuve a días de ver mi matrimonio destruido a ver mi hogar destruido por el descuido de un día el descuido de una semana no por el descuido de meses y de años yo yo la vi así venir de frente se me acabó el hogar y lloré y lloré y lloré y lloré y sentí en mi corazón como se desvanecía todo y sentí como todo lo que había hecho había sido en vano de hecho llegué aquí llorando a este templo llegué llorando y vi como la poderosa mano de Dios me sacó de ahí y me liberó y restauró mi hogar mi matrimonio porque ustedes nos ven a mí me gusta pues cuando nos dicen que familia más linda y qué lindo que digan eso pero tiempo atrás no era así es que familia más fea porque ella por un lado yo por otro mis hijos ni sabía dónde estaban era horrible y cuando cantaba la canción ¿cómo se llama? te seguiré me di cuenta de que verdaderamente ese día dije no volveré atrás oiga ya era cristiano mi amado pero me equivoqué ven que el que se para aquí no es perfecto mete la pata también me equivoqué pero aprendí la materia y la pasé por eso ahora disfruto de un hogar lindo disfruto un hogar de paz de amor de gozo de comer y compartir de aconsejar mi hogar mi hogar es completamente diferente a lo que hace unos cinco años atrás era y ahora puedo pararme aquí y poder predicar sin una careta de hipocresía si sonrío es porque soy feliz porque Cristo está en mi corazón y me ha bendecido y me sigue bendiciendo yo no sé el desierto que usted pueda estar cruzando en este momento pero qué bueno es decir hoy esta materia la apruebo la apruebo porque la apruebo y hoy es una buena mañana para comprometernos con Dios hubo un año en el colegio que yo sí pasé yo repetí todo menos cuarto cuarto año no lo repetí fue esa vez que me puse como acucioso y dije no yo sí puedo me alejé de las malas compañías me alejé de algunos vicios que tenía por ahí y le puse a estudiar y pasé cuarto año sin convocatorias me sentí orgulloso de mí mismo y me di cuenta que sí podía pero tuve que esforzarme a aprender hoy es una mañana mi amado y mi amada que el Espíritu te dice aprende para pasar esta materia si el grupo me ayuda acá me encantaría mucho y yo quiero invitarle a usted de amado y amada que si está pasando una situación difícil si está pasando una situación donde usted dice ya llevo mucho rato acá créale a Dios en esta mañana créale a su palabra créale a su consejo créale a lo que él le ha prometido y que aún no ha llegado pero que va a llegar porque ese desierto usted lo tiene que cruzar yo lo crucé y vendrán otros y lo voy a cruzar en el nombre de Jesús pero usted tiene que cruzarlo también no se puede quedar ahí no puede morir en el desierto mi amado oigan esto cuando el pueblo de Israel desaprobó el examen cuando no lo pasó ¿qué fue lo que dijeron? ojalá muriéramos en el desierto ¿qué creen que le pasó a esa generación? murió en el desierto ¿ustedes creen que eso era lo que Dios quería para ellos después de libertarlos de Egipto? no era que murieran era que vivieran pero ellos dijeron queremos morir en el desierto Dios no se quedó sin pueblo se levantó una nueva generación que fue la que entró a la tierra de Canaán pero hubo una generación que murió y yo declaro en el nombre de Jesús que esta es una generación que no va a morir en el desierto sino que se va a levantar y va a declarar que con Dios si se puede y que cuando venga esa prueba que ya pasaron dirán ya la aprobé no me da miedo esta prueba cierren sus ojos por favor y déjense ministrar por el Espíritu de Dios